Las lágrimas son porque, no sé, cuando termina el año uno cierra momentos siempre y bueno, no sé, también se mueven sentimientos. Se despidió de las grabaciones invadida por la nostalgia. Magdiel Ugaz no pudo contener las lágrimas tras un año intenso de grabaciones que la dejó satisfecha y que también la sorprendió por algunas ausencias en la teleserie donde formó grandes amigos como Laslo Kovacs y Mayra Couto. Que han pasado cosas muy maravillosas con nosotros porque realmente la unión que ha habido entre nosotros los actores ha sido bien bonita y este año lo disfrutaba cada vez más, ¿no? Esos desayunos González, esas escenas que tenemos que hacer en el santo del elenco y realmente nos conocemos tanto todos que es un solo de chacotas, ¿no? Y un solo, sí, esos compartir en los camerinos, todos esos momentos realmente también han sido bien bonitos. Si bien no fue protagonista de complicados momentos como cuando la abandonaron en una iglesia, la Teresita se dejó ver muy pícara tras ir en busca de Manolo en su primera comisión como tímido reportero de policiales. ¡No, Mano! ¡No, Mano! ¡No, Mano! ¡Mano no puede estar muerto! ¡Mano era mi última oportunidad para ser feliz! ¡No! El personaje ahora acompañado a uno de los finales, pero no tenía un final. Pero ya, pues ya, ya me tocó en algún momento, me tocó, tampoco uno puede... Ya sufriste mucho como novia también. Ya, sí, sí, sí. También lloré bastante, entonces nada, pues uno tiene que... ¿De qué están hablando? No, entonces tenemos que hacer el paso a que otros tengan los finales. En las tiernas escenas de la boda de Fernanda, se pudo observar a una coqueta Teresita que intercambió miradas y sonrisas con Manolo. Esto parece ser el inicio de una relación formal que tanto anhela la estrambótica señorita de trajes coloridos y melena alborotada. ¿Vamos a comer algo? Sí, vamos a comer algo. Sí, mira, he visto una sanguchería por ahí y me ha provocado un sanguchito de sangrecita. De sangre. ¿Qué le pasó? ¿Pero qué pasó, Mano?